Llamar a la policía, Pablo. Estoy en ello. Llamar a la policía, Pablo. 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 pero podíais pasar de mi también, como pasó con la gente era la marioneta de cagorra y me han metido en el dedo para que me coja asco la junta si no de que, si sabe todo el mundo lo que pienso si no de que, no tiene lógica, no hubiera tenido antes como iban a dejar que rompan el dedo bueno, los monumentos de cagorra, réplica y escala que no se que pinta una pintada dentro de un dedo no pinta nada, nada en aquel tiempo he estado en pesebre, que es lo que he respetado que ni lo he tocado y es lo que va a ser, va a hacer la hija roguera era para protestar los monumentos de cagorra que he tomado por cagorra por mi roguera por mi roguera si ahora vais a decir que me he vuelto y en jali pero vosotros si que os habéis vuelto hijo puta poner en el velero y los tíos malos con el palo eso es lo hijo puta y el presumido igual que caminito a la catedral o dibujito eso se llama hipocutismo eso se llama hipocutismo pero a mi que me jodan luego que no se ríen de mi pero eso sin ver Jonathan que me cae que se inventa la plaza lo ahogamos bien con la transunido no con la electricidad galéctica por lo que os haga de los cojones lo mismo que me hacían para volver mi ojo y luego que lo usaron para como era para el vecino para echarlo en mi hogar con la misma vieja la misma el mismo ahogo el mismo las luces ahí difuminadas las rocecitas y los ruidos y las tensiones y y monólogos patrocinados por Telefunk y no es el de pisano pero vosotros sin como desde el cabal ¡Gracias!